Dale mami toda, suéltate, suéltate A la pared mami, pégate, pégate Ya tú sabes mami cómo es, cómo es Así dale mami una y otra vez Dale mami toda, suéltate, suéltate A la pared mami, pégate, pégate Ya tú sabes mami cómo es, cómo es Así dale mami una y otra vez Dile a tu amiguita más que le caiga Y si tiene amigas que se las traiga Prende un felicito mami flow taiga Saliste de rojo, malo Rihanna Estoy súper pesado, mami perro qué ha pasado Mami yo me quiere chulao, eh Todo lo que me han hablado Mami yo me quiere callao No sigo mal el cao Eso no es comparao, ma Con lo que tú has perreao Estoy súper pesado Mami perro qué ha pasado Mami yo me quiere chulao, eh Todo lo que me han hablado Mami yo me quiere callao No sigo mal el cao Eso no es comparao, ma Con lo que tú has perreao Suenan las alarmas Su amiga más se me alarma Dice que porque traigo la lana Ella lo que quiere es pegarse de espalda Y yo lo que quiero es mar la talla Dale mami toda, suéltate, suéltate A la pared mami, pégate, pégate Ya tú sabes mami cómo es, cómo es Así dale mami una y otra vez Dale mami toda, suéltate, suéltate A la pared mami, pégate, pégate Ya tú sabes mami cómo es, cómo es Así dale mami una y otra vez Escúchate todo mi palabreo Lo que te provoca mató el deseo No seas la loca, ma yo lo veo Sé que está buscando mal toqueteo Esa baby está loquita, está puesta pa' bellaquearme Pa' la cama yo quiero llevarte y lentamente esnubarte Ma quiero amarrarte, quiero besarte Malo que usted, quiere más bate Esa baby está loquita, está puesta pa' bellaquearme Pa' la cama yo quiero llevarte y lentamente esnubarte Ma quiero amarrarte, quiero besarte Malo que usted, quiere más bate Lo único que pienso mami es en ponértelo Eso que tienes ahí quiero probártelo Quiero que me digas si dejas llevármelo Bajo las sabanas yo quiero chocártelo Dale mami toda, suéltate, suéltate A la pared mami, pégate, pégate Ya tú sabes mami cómo es, cómo es Así dale mami una y otra vez Dale mami toda, suéltate, suéltate A la pared mami, pégate, pégate Ya tú sabes mami cómo es, cómo es Así dale mami una y otra vez Yo Ajá Ti 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 Si